14 grados, 8 décimas la temperatura, estamos en vivo en Radio Universidad. Algunos han visto a Maradona y yo vi el amateur. ¿Qué tanto? ¿Qué pasa? Para mí la obra más bella que pude disfrutar como espectador. Y el protagonista de esta nota no solo lo vio a Diego, sino que jugó con Diego, pero después se lo vamos a preguntar. Mauricio Dayup, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo andás? Muy bien, qué lindo poder charlar con vos a través de la radio. Sé que estás en Chascomús con el equilibrista. ¿Estás de gira? Sí, estamos de gira, hicimos anoche y repetimos esta noche otra vez. Una función hermosa, sala llena, con un público tremendo, tremendo. Un segundo a segundo, minuto a minuto, así que una tensión hermosa. La verdad que da muchas ganas de repetir hoy. ¿Y cuándo volvés a Mar del Plata? ¿Temporada de invierno o no? Sí, por ahora hasta fin de julio sé que no, porque ya está programado por otras ciudades. Pero Mar del Plata es una ciudad a la que vuelvo siempre. Si no es en el invierno será en verano, pero es como decía Troilo, siempre estoy volviendo. Sí, bueno, y acá te estamos esperando. Así que hoy el tema es más futbolero, tiene que ver con el arte, así se llama el programa. Hoy lo vemos, el capítulo de hoy, Fútbol y Arte. ¿Qué reflexión te genera? Nosotros como primera pregunta le planteamos una asociación libre al entrevistado y él dice lo primero que llega a su cabeza. ¿Qué llega a tu cabeza, Mauricio, si decimos fútbol y arte? Bueno, el arte, el fútbol en sí mismo es un arte. Hay veces en las que uno siente que está frente a algo que va más allá del mero deporte, sobre todo por lo que produce adentro de cada uno de nosotros, cuando entre la pelota y los jugadores logran hacer algo que uno advierte que no está dentro de sus posibilidades. El virtuosismo y la magia de la capacidad extrema en el deporte a mí me parece que generan emociones que la empatizan mucho con el arte, la acercan mucho al arte. Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Cuál es tu relación con el fútbol? Bueno, yo empecé jugando al fútbol desde muy chico, a pesar de que no tenía condiciones, pero en mi barrio se jugaba a la bolita, al fútbol y al básquet. Todos jugáramos como jugáramos, tuviéramos la capacidad que tuviéramos, bueno, más o menos, y malo, lo practicábamos todos, todos los días. Fútbol de Campito, fútbol de veredas, fútbol de calle, como sea, la pelota estaba siempre. ¿Y te soñabas jugador de Atlético Paraná o no? Sí. ¿Querías ser jugador de la primera de Atlético Paraná, en principio? ¿Qué chico no agarraba la pelota y mientras se iba trasladando, iba relatando la mejor jugada que había escuchado por la radio? ¿Y de qué jugabas, Mauricio? Mirá, como yo no era bueno, me probé en todos lados. Jugué de delantero en un club oficial, digamos, jugué en la quinta y en la sexta de Peñarol. Después en el barrio jugaba al arco, porque nadie me elegía para el campo, porque no era bueno, pero me ilusionaba muchísimo, como si fuera buen jugador. A veces lo escucho autoelogiarse a mi hijo, que no juega para nada bien, y digo, yo hacía lo mismo. No sé por qué hay como una necesidad de que todos creemos que en algún momento nos puede aparecer la habilidad en las piernas, la que no tenemos, pero es que es lindo sentirse un gran jugador. Es que es lindo el fútbol, entonces, en realidad, poder sentirse parte de eso, de alguna forma... Teniendo un rol protagónico. O por lo menos sintiéndose que uno puede ser parte de eso, porque lo contrario sería quedarse afuera, quiero decir, con lo cual es muy angustiante, quiero decir. Y nadie quiere. No, claro, en ese punto es como decir, soy horrible, no, en realidad mi vida va a ser un fracaso, quiero decir, en esa edad, obviamente, ¿no? A mí me elegían ante último o último siempre. Viste, me empezaron a elegir, me miraban y me dejaban pasar, me miraban el del otro equipo y me dejaban pasar. Contanos la sensación que tiene alguien cuando pasa eso, porque a todos nos ha pasado, quiero decir, ¿no? Y yo recuerdo hacerme el boludo en las primeras seis, siete jugadores, miraba para abajo, ya sabía que ahí no me iban a elegir. Pero ya cuando era de once y empezaban a elegir el número ocho, nueve... Ya era injusto, ya era injusto. Y ya miraba como diciendo, eh, pará, no voy a poder decir una hora. Y encima evaluaba a uno al que elegían. Claro. Te elegían antes y decían, pero pará, si yo el otro día también pedí un pase ahí. Y uno decía, Dolina, iba sintiendo en carne propia el progreso o no de... O no. Porque decía, bueno, ayer me eligieron, cuarto me eligieron, y la semana que viene por ahí ni me eligen. Es decir, ¿qué pasó? Tan mal jugué, ¿no? Y con el paso de la edad peores, porque en realidad cuando sos más grande, y eso se hace por ahí cuando sos más grande, ahí empezás a ver el deterioro y decís, apa, ya se empieza a notar, quiero decir, ¿no? Sí, yo me tuve que asumir de chico porque uno de mis hermanos jugaba muy bien. Y incluso llegó a jugar en la primera de Atlético Paraná. Entonces, rápidamente supe que, bueno, él podía por cómo jugaba y que yo no iba a poder. Y lo aceptaba. Pero siempre recuerdo que lo aceptaba con la ilusión de que en algún momento, como el Vázquez a veces tenía esos momentos, tampoco era bueno, pero a veces tenía esos momentos de que invocaba de un tiro de larga distancia que nadie esperaba que emboque. Tiraba cayéndome, marcado, desde un vértice extraño, y de pronto, pum, entraba la pelota. Entonces, digo, por ahí en el fútbol va a pasar lo mismo. Pero no, no, no fue real, fue parte de mi imaginación. ¿Y tu hermano era más grande o más chico que vos? Mi hermano era más grande, dos años más grande que yo. ¿Y cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que, bueno, de que no le cambiarías cualquier cosa por ser tu hermano en relación a esa virtud, en relación al fútbol? No, yo creo que acepté rápidamente, tal vez porque yo tenía esa otra vocación artística que en el fondo me salvaba, ¿no? Donde yo sentía que no me podía fallar. Entonces, era consuelo de cualquier otra frustración. En mi casa mi otro hermano dibujaba muy bien, entonces, bueno, pero todos probábamos dibujar, pero sabíamos que el que dibujaba bien era Gerardo. Claro. El que jugaba bien al fútbol era Raúl. Así es como que el que tenía la vocación de médico muy clara y que iba a seguir eso, era el mayor, Miguel Ángel. Qué sé yo, era... Se aceptaba, ¿viste? Se aceptaba y uno buscaba la suya. ¿Qué era esto de la vocación artística? Sí, la mía sí. ¿Y cómo se construye un actor? ¿Cuáles son las inferiores de un actor? Y el aula, las fechas patrias, la iglesia, después el barrio, la esquina. Cuando los amigos te dicen, hacernos tal cosa, imitalo a tal, porque lo necesitan ellos, lo quieren ellos, ahí uno empieza a advertir que tan mal no lo hace o que algo les gusta. Y ahí se va, después el teatro independiente, ¿no? Esto que te relato del club, del barrio, de la esquina, de la iglesia, es hasta los 16, 17 años. Después vino el teatro independiente. Y después viene el agujero negro, ¿no? Uno tiene 18, 20 años, es libre de hacer lo que sea, puede hacer lo que sea y no le interesa a nadie. Claro. Por más que uno haga ruido, nadie advierte que uno puede ser actor, nadie te acerca a nada que te pueda ayudar a sentir que en cualquier momento se te puede dar. ¿Y cómo sobrellevas ese momento, digamos? ¿Que hay una fuerza interior, algo que te dice, bueno, yo voy por acá independientemente de todo esto que me está pasando, que no me pasa? Sí, solo a fuerza de convicción, sí. Yo me acuerdo que eran mis primeros años en Buenos Aires, yo vivía con Gustavo Velati y el Indio Romero, los tres estudiábamos teatro con Gandolfo, vivíamos juntos en una planta baja que era como mucho para una o dos personas, vivíamos los tres y en la cocina el indio tenía el laboratorio de fotos, o sea que la cocina se podía usar solo en algunos horarios, y en la única habitación que teníamos, una cama y dos cuchetas, en el patio interno de dos por dos habíamos puesto un espejo inclinado para poder ver el cielo, porque era una planta baja muy oscura, y saber qué ropa nos teníamos que poner, si llovía, si hacía frío, pero salíamos por la calle caminando y creíamos que éramos pachino, brando y de nido. Sí, sí, era creérsela nomás, un sentimiento, una esperanza, una fe profunda en que algún día se tenía que dar. Ahora, y se me ocurre, ¿no? Y los casting, ¿no tienen algo de eso de...? La prueba de jugadores. No, bueno, o de el pecado donde te eligen o no te eligen, quiero decir. Lo que pasa que, fíjate, por ejemplo, un actor como yo, jamás quedé en un casting. Nunca me fue bien en los castings. Eran absolutamente decepcionantes los castings. Porque son momentos en los que uno no... No puede ser uno porque son cinco minutos de éxito o de fracaso. Y si no agarraste bien lo que te proponen, si no te agarró relajado, si no te agarró astuto para comprender por dónde va lo que quieren ver, yo no quedé nunca. Y no es que no era bueno, que no podía llegar a hacer alguna de las publicidades las que me presenté o que no podía hacer el rol para alguno de los castings que me presenté. Hubiera podido hacerlo, pero si hubiéramos ensayado, si hubiera sido amigo del director, si hubiera creado un clima, no ese clima hostil, y uno llegaba al casting y había 150 personas afuera, y uno empezaba a ver el que se parecía a Miguel Ángel Solá, lo van a elegir a él. El que se parecía a Federico Lupi. No, va a quedar aquel. Si decían que había que ser determinadas características, uno veía todas esas características, los 150 que te precedían. y vos decían, no, yo no tengo los músculos que tiene que ver, no, no tengo los ojos claros que tiene que ver, no tengo el pilo que tiene que ver. Te llena de inseguridad. Es tremendo. Ya sabemos que dos cosas que no eran lo tuyo, ni los picados en la infancia con los amigos, ni los castings. Ni los castings. Sabés que ahora a veces me toca, me ha tocado por obligación hacer casting del otro lado. No sabés lo benevolente que soy, como hablo con los actores y les cuento. Quédense tranquilos que yo era un perro. Yo les voy a tomar el casting porque me obligan, pero yo no tomaría ningún casting. Bueno, pero ahí, Mauricio, un poco, el programa pasa por ahí, Fútbol y Arte, también muchas veces entrenadores, Gustavo ha sido entrenador y coordinador de Inferiores en Aldo Sivi, vos como director, y Gustavo como entrenador, le tenés que decir a uno que no. Y vos a algún actor le dijiste que no. Le dijiste otro y tenés que fundamentar, y tenés que explicar que él tiene talento, pero para este personaje yo necesito a este otro. Y en el fútbol pasa algo parecido. Sí, sí. Los no no quieren decir nada en la vida. En realidad son momentos, son coincidencias. El que lo recibe tiene que pensar que es un no ni personal ni definitivo. Son cosas que coinciden o no coinciden con el momento en el que uno está. Porque tranquilamente uno puede recordar, cualquier técnico puede recordar a los jugadores que les dijo que no, y después funcionaron muy bien en otro club. Exacto. O en otro momento, o en otro puesto. Son momentos. Nada es tan determinante. Lo que pasa es que uno a los 18 o 20 años lo vive todo como definitivo. ¿Cuántas cosas es el mundial? Estamos hablando con Mauricio de Ayup. Hablábamos del equilibrista. ¿Por qué elegiste como personaje un árbitro, entre otros personajes? Un árbitro de fútbol. A mí me gustan los roles que, en cuanto aparecen, el público ya puede imaginarse de qué va. Y un árbitro no me parecía un personaje muy recorrido ni por el cine, ni por la tele, ni por el teatro. Me gustó de entrada su indumentaria, lo que podría ser su personalidad, su soledad, su diálogo interno. Un tipo al que puteamos muchas veces. No sé, me pareció que iba a ser atractivo para el público y, de hecho, bueno, lo fue. Es como inolvidable el árbitro que hago. ¿Y para componerlo hablaste con algún árbitro? No, me basé un poco en mi historia previa. Igual estaba muy bien delineado por Patricio Abad y de entrada. Yo le fui poniendo cosas personales. Pero la esencia futbolera ya está muy bien delineada por Patricio. Ahí, repasando tu historia, lo has contado mil veces, pero bueno, este es un programa profundamente maradoniano. Amamos a Diego. Y siempre me causa mucha gracia cuando veo, reveo tu historia en ese partido con Diego, que vos no ibas a jugar, pero lo viste a Diego y jugaste. Pasa el tiempo y esa figura, esa anécdota en ese momento va creciendo, ¿no? Se hace cada vez más grande porque Diego no está. Claro, bueno, al no estar también han aparecido infinidad de historias, ¿no? El que pudo pasar a dos metros de Diego tiene algo para contar, ¿no? Porque Diego miró, porque Diego se agachó, porque Diego se peinó, porque cualquier cosa pasa a ser muy importante. Esto, lo mío fue muy casual, porque yo estaba trabajando en un programa donde un chico con la mamá venían para hacerle un beneficio porque había que hacer una operación en Cuba. Yo no era un actor que trabajaba tanto, pero trabajaba, digamos que me conocían tanto, pero trabajaba en un programa que se veía mucho en ese momento. Y la organizadora, que era Silvia Pérez, trabajaba conmigo en ese programa. Trabajábamos juntos incluso. Entonces, como amiga, me pidió por favor, porque ella había convocado a mucha gente, pero uno siempre tiene temor de que no vayan, y que tenía mucha responsabilidad de haber organizado todo. Entonces, yo le dije, mirá, no puedo jugar, pero ven igual, me dijo, ven igual, aunque sea estar, acompañar. Entonces fui, por esas cosas extraordinarias de la vida, y que siempre me voy a agradecer, llevé la mochila con la ropa, por las cosas, Sí, yo llevé las zapatillas, llevé mi pantalón corto. No sabía cómo iba a ser el partido, pero por las dudas, cuando llegamos al vestuario, por lo bajo nos dijeron que se iba a sumar Diego. Esto fue como un runrun así tremendo. Tenemos que ir todos los autos hacia la 202, y ahí en un lugar indicado tenemos que poner baliza, la camioneta de Diego se va a sumar a la cola de autos, y nos vamos todos directo hacia el lugar. Bueno, la expectativa cambió para todos, no se hablaba de otra cosa, de que iba a estar Diego. Llegamos al lugar, y al lugar en el que Silvia suponía que íbamos a poder juntar 80, 100 personas para que el beneficio tuviera sentido, si juntara algo de dinero para la operación de este chico, y había 2.000, 3.000 personas, se había corrido la bola, y fue fuertísimo. Bueno, yo lo que recuerdo de la entrada al vestuario, es que Diego se sentó, no sé quién le puso un bolso adelante, no sé quién cuando él se sacó la ropa y abrió la ducha, y se empezó a mojar la cabeza, le puso un huiscola en la mano. Yo no llegaba a darme cuenta con la velocidad que ocurrían las cosas, porque estaba fascinado por lo que estaba viviendo, y porque realmente era así, era mágico. Diego, mientras le caía el agua en la cabeza, empezó a acusar a cada uno de los que estaban ahí, que eran todos actores famosos, y futbolistas famosos. Les decía que los había estado viendo en una entrevista, a uno le dijo que lo había escuchado decir boludeces, al otro le dijo que le negaba un teléfono, que hace rato que le pedía, al otro... así a cada uno le iba dando para que tenga, ¿no? ¿Y a vos qué te dijo? ¿Te dijo algo? No, y se secó, se sentó, abrió el bolso. A mí me conocía muy poco. Él había venido con sus hijas a ver un programa en el que yo trabajaba. Venían como espectadoras, porque a las chicas les gustaba ese programa. Y después, con el tiempo, con los meses, las incluyeron haciendo algunas escenas en ese programa a Dalma y a Janina. Entonces, me conocía de venir al programa, nos saludábamos, yo era uno de los sectores del programa, no era el protagonista, pero les tocó ver escenas en las que yo trabajaba, en mi decorado, entonces teníamos una pequeña... Yo le podía decir hola, ¿qué tal? Y él sabía quién era. Bueno, lo mismo Claudia. Pero en ese momento él se secó, abrió el bolso ese que tenía delante, sacó una remera roja, se la puso al lado y empezó a tirar remeras azules. Uno no te elegía, miraba así, tiraba... Y después agarró el manojo de roja, él se había dejado una roja al lado. Y empezó a mirar y en un momento me miró a mí y me tiró la roja. ¡Wow! Y yo dije, ¿juego con Diego? Ah, no, yo me empecé a frotar el muro que tenía mal. Y empecé a estirar ahí sentado como estaba nomás, ¿viste? Busqué un escaloncito y elongaba la pierna. Yo juego, yo juego, yo juego. Y me frotaba, me frotaba para calentar hasta que se vistieron todos. Yo me vestí y salimos a la cancha y en cuanto empezamos a jugar en una jugada yo estaba adelante yo empecé, quedamos defendiendo creo que era el Potro Domínguez uno de ellos el que jugaba atrás y yo y en una jugada que estábamos adelante Diego me dice quedate acá, no bajés, quedate acá. Y yo me quedé estaqueado en el momento, en el lugar donde él me dijo. Y avanzaron ellos y el que defendía conmigo que creo que era el Potro Flaco, bajá. Me decía, bajá que estoy solo. Estaba solo con... con todos los demás y yo le hacía señal no, no, Diego me dijo que me quede acá. Le señalaba con el dedo acá me dijo a Diego. Claro, en cuanto recuperamos la pelota nosotros se la dieron a Diego y Diego la puso exactamente donde yo estaba. Yo estaba en el área solo para patear. Por supuesto entre el poco fútbol que tenía el miedo de que me ocurriera algo en la pierna y yo la patía afuera. Y Diego me dijo tranquilo, no te preocupes quedate ahí, quedate ahí. Y otra vez volvió y la pelota ahí, viste. Y nada, fue gente. Yo enseguida no la patié más al arco, la pasaba, enseguida se la pasaba a alguien para que defina. Era mucho, claro. de volver a pifiar. Pero, bueno, un día de esos así inolvidable porque el partido terminó cuando él quiso. Le gritaban cosas de la tribuna y él agarró la pelota y se la puso al costado como hacía en el potreo cuando era chico y pechito adelante se fue caminando hasta la tribuna a decirle a uno que estaba equivocado por todo lo que decía porque era un partido de beneficio, que había que pensar en el chico. Y se enojó y tiró la pelota y dijo, no vamos. Nos salimos todos. Cuando él se cansó salimos todos para el vestuario. Lo curioso es que fue la noche del jarrón esa, ¿no? Ah, mirá, claro. Todos nos quedamos comiendo ahí y él se fue con un grupo y cuando yo volví a mi casa mi papá me dijo, vos me dijiste jugaste con Maradona. Me dice, pero ¿dónde estuviste? Me dice, estoy mirando el noticiero. A la mañana estaba todo el bolón del jarrón en la peli. Claro. Igual que te haya elegido Diego me parece que redime todas las no elecciones que tuviste en la historia y en las que te viene. Llamá a todos los que no te eligieron en Paraná en tu cara. Nunca lo había pensado. Qué hermoso lo que me decís. Ese es un cuento. Escribí ese cuento. Muy bien. Ahí tenés un cuento. Lo voy a guardar para siempre. Muy bien. Yo hubiera, mirá, te cambio todos los que me eligieron. A mí siempre me eligieron. Te los cambio todos porque me hayas elegido a Diego. Te lo juro. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, hablando de escritura, nosotros pusimos al aire la historia de Mario Avellaneda, esa que escribiste de manera tan bella. Y vos sabés que todos los oyentes me marcaban la frase, esa, triunfar es ser un tipo común que un día puede más que los demás. Bueno, sí. Entonces, vos sos un, en ese aspecto sos un gran triunfador. Un día pudiste más que lo demás. Sí. O en cada obra, o cada vez que el equilibrista aparece, o la posibilidad de rever el amateur y toc toc, y cuánto espectáculo te tiene como protagonista, ahí sos un verdadero triunfador. ¿Vos sabés que yo siempre estuve como en contra de que el más elegido, el que mejor le iba, el que hacía los papeles que yo decía, pucha, yo lo hubiera podido hacer tan bien y no estaba a kilómetros de que me tocara. Siempre era alguien que hacía cosas para lograr eso. Pero no era directamente merecedor. Siempre tuve esa sensación de que no tenía que ser así, que tenía que ser más simple, que éramos todos iguales. Y bueno, un día el que podía más se convertía en, pero no es que era un lugar que se podía alcanzar ni estando muy a la moda, ni teniendo ojos muy claros, ni siendo muy alto, ni siendo hijo de tal, o teniendo tal rol, o tal cargo, como esas cosas que tiene lo social, que a veces pareciera que los beneficios son para determinadas personas. Me gustaba pensar que sea así. Y un día, cuando hice Tok Tok en Mar del Plata, la temporada, la comedia fue la más vista de esa temporada, a la madrugada, después de hacer dos funciones, como teníamos casi todos los días, me encontré con Rottenberg en la calle, yo estaba paseando mis perros, ya había hecho las dos funciones, había cenado, y estaba paseando los perros. Y Rottenberg estaba estacionando el auto, se bajó y me dice, ¿cómo? no puedo creer, el protagonista de la obra más exitosa, está en Bermudas paseando los perros, me dice, yo nunca la vi ni a Susana, ni a Mirta, después de, en una temporada, y se después de trabajar, ¿qué querés que haga, Carlitos? Digo, si ya hice las funciones, ya cené, paseo los perros, me voy a dormir, como hice toda mi vida. Me dice, esto no lo puedo creer, me dice, esto nunca se vio. ¿Por qué? ¿Por qué me decís? Pero no, me dice, vos tendrías que estar en otra, no podés estar haciendo estas cosas mundanas, siendo el actor que protagoniza la obra más vista de la temporada. Y yo le dije, yo te voy a mandar un cuentito, ¿por qué hago esto? Yo te voy a mandar un cuentito. Y lo terminé de escribir y de pulir para mandárselo a él. A él le gustó tanto que lo publicó en el programa de mano que hacía todos los meses y incluía una revista del teatro con curiosidades y cosas de la temporada. Pero lo terminé de pulir y de escribir para mandárselo a él para devolverle esa rareza que le parecía a él y que a mí me parecía tan normal. Bueno, yo puedo dar fe de eso, que sos muy generoso muy sencillo, muy talentoso. Y bueno, te agradecemos también por haberte sumado sabiendo que estás de gira, lo que implica la obra de teatro, la noche, en un lugar que no es tu casa. Estás ahí en Chascomús para poder charlar con nosotros. Ha sido un momento radiofónico hermoso. Vamos a esperar el cuento que queremos que se lo dediques a Doble 5. A esos que no te eligieron en Atlético Paraná y a mí me eligió Diego. Así que lo vas a escribir, lo vas a leer en la radio y nos vamos a sentir parte. Te queremos mucho, particularmente, te admiro profundamente. Un beso enorme de Agustín que se sueña Mauricio Dayup, de mi esposa. Sos un gran ser humano. Yo te agradezco. El amateur fue, sigue siendo la obra más bella que vi en mi vida. Marcó mis días y poder decírtelo personalmente ha sido como un sueño cumplido. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estas palabras y por hacer un programa tan lindo, tan emotivo, tan profundo y tan ameno. Está buenísimo que puedan lograr un programa tan lindo como este. Muchas gracias y hasta pronto. Te mando un fuerte abrazo y siempre terminamos el programa con... Con la ballena. La ballena. ¿Cómo va a faltar la ballena? El programa se termina con la ballena porque no sé si este es el mejor programa el de este domingo pero el que viene te juramos Mauricio que hacemos un programón. Ahí la pegamos. Te voy a decir las palabras que me dijo Jaime Ross cuando la terminó de grabar. Por favor. Me llamó de Montevideo y me dijo así Mauricio escuchá el hit del verano y me puso la ballena. Qué bárbaro. Un abrazo grande. Te quiero mucho Mauricio. Gracias. Chao, chao. Qué lujazo. Un programa futbolero. Sencillo. Sencillito nomás. Qué lujazo. Es que en realidad la sociedad futbolera quiere decir eso porque hablemos con quien hablemos el fútbol los atraviesa. Los atraviesa de alguna forma. Desde la expectativa de la identificación hasta desde el enojo de la mirada del hermano del primo de la madre de la hija de la hermana. En ese punto me parece que la sociedad argentina no puede pensarse de la hermana. de la hermana.